saludos mi gente le saluda johnny del canal las aventuras de john nuevamente estamos de regreso le pedimos disculpas verdad porque reconocemos que que llevamos ya hacía unas meses verdad que no hacíamos contenido y le habíamos prometido que íbamos a regresar con nuevo contenido pero surgieron unos pequeños percances y tuvimos que que cancelar todos los planes que teníamos así que les pedimos disculpas estamos nuevamente aquí estamos de regreso estoy grabando mientras estoy observando el vídeo porque el audio pues ese día hacía mucho viento y éste optamos por cortar el audio y grabarle encima en vídeo se llama cabal en off y eso estamos haciendo en este momento verdad así que les pido disculpas también por eso este quiero mencionarle que retomamos lo que es el ciclismo nuevamente lo habíamos dejado porque teníamos problemas de en las rodillas verdad vendimos la bicicleta que teníamos anteriormente que era una mountain bike y nos compramos esta otra bicicleta que es una bicicleta híbrida una bicicleta lo que le llaman una e-bike una bicicleta eléctrica así que vamos a ver si retomamos nuevamente los vídeos en bicicleta que tanto yo disfrutaba verdad porque es una forma de tú poder ver las cosas desde otro punto de vista verdad cuando andamos en carro es más difícil poder observar este cosas de las cosas que no que a simple vista no se pueden ver porque vamos en carro vamos obviamente vamos mucho más rápido que en bicicleta además de que yo disfruto lo que es el ciclismo este es como les decía este tengo una nueva bicicleta que la voy a quizás para un próximo vídeo que vaya a ser en bicicleta vamos a tomar una foto para que ustedes la puedan ver también la bicicleta eléctrica como ya mencionado y por qué la cogí eléctrica porque tengo problemas de rodillas y y se me provoca más dolencia cuando hago esfuerzo con en los casos cuando vamos subiendo cuesta este pues nos molesta nos molesta un poco las rodillas y con esta bicicleta eléctrica por lo que va a hacer que nos va a ayudar cuando tengamos que subir cuesta pues ella nos va a ayudar sabes qué no me voy a reguindar clave tampoco me voy a disculpen esos ruidos extraños que se están escuchando es que tengo una cámara aquí una gopro y cada vez que la pongo a grabar ella se vuelve loca a prenderse y apagarse sola pero nada le decía que con esta bicicleta ahora pues este me voy a ayudar muchísimo en cuanto es subir a la cuesta es el propósito pero voy a seguir haciendo ejercicios de este día yo salí de casa yo vivo en aguadilla y salí hacia isabela llegamos hasta a luz de walmart allá en isabela y de vuelta y 12 millas 12 millas y media por ahí más o menos llegamos hasta allá hasta isabela no no grabamos toda la ruta porque le habíamos quitado la tapita que protege la batería para que la antena y la batería firme en su lugar este porque la estábamos utilizando para otros propósitos y necesitábamos quitarle la tapita para ponerle lo que se llama un multiuso y había que quitarle la tapita y entonces pues no se la puse y tenía problemas cada vez que habían en las carreteras de las carreteras de puerto jico están buenas no tienen boquete de cada vez que cogía un boquete o o cualquier piedra o algo por la batería tendría a salirse y se apagaba la cámara obviamente ahora este tuvimos problemas cuanto a eso eso apagó la cámara en varias en varias ocasiones y lo otro fue que no no utilizamos micrófono y hacía utilizamos el mismo micrófono de la cámara y el micrófono de la compro no son muy buenos además de que no le ayudaba mucho también el viento así que así un ruido espantoso y decidimos pues borrarle el audio y grabarle entonces mientras vamos viendo el vídeo vamos a ir grabando y narrando verdad lo que está sucediendo como les mencioné ahorita vamos de aguadilla hacia isabela llegamos hasta 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 la luz de volma eso nos tomó ida y vuelta nos tomó una hora una hora una hora una hora tres una hora tres una hora cuatro sigue la ala la cámara haciendo ruido es que desde nueva desde nueva siempre me ella graba pero siempre he tenido un problema con eso con he tenido un problema con 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 que se aprende y se apaga ahora este este pero me ha funcionado me ha funcionado hace su hace su tarea a pesar de que a veces pues me da ese problema verdad que se aprende y se apaga por eso descontinúe eh la copro ya la copro pues sigue ahí ella perdón sigue ella aprendiendo y apagando dejé de utilizar la copro me compré unas cámaras son y ahora estoy grabando con cámara son y aunque para estos eventos así pues utilizo la copro yo tengo varias copro en casa y cuando vaya a grabar porque ella si graban aunque son cámaras viejitas ya tengo la copro 8 tengo la 5 tengo esa otra que es la 9 y tengo la que graba en 360 usualmente pues me gusta usarla la 360 cuando voy en bicicleta porque yo me la usualmente yo tengo un uso un casco para la protección y me la pongo en el casco la 360 y no importa el ángulo que yo lleve tú sabes a la hora de editarlo yo puedo escoger los diferentes ángulos y por eso me gusta la cámara 360 pero este como les digo un requisito porque esto esto es básicamente en vivo sabes esto estamos aquí casi casi en vivo perdona verdad porque es que estoy haciendo algo también mientras estoy grabando el audio así que me pido disculpas este pero quería grabarle algo de la boca hacía tiempo que no no grababa y quería aprovechar verdad este esta ocasión estaba pues básicamente probando la la bicicleta y yo dije pues vamos a ver como como nos va y por eso no me lleve micrófono simplemente me lleve la cámara la monta en la bicicleta y seguí por ahí para abajo y ahora cuando estoy viendo los vídeos para poderlos editar y subirlos a youtube me doy cuenta que el audio no muera mejor así que pues opté por grabar mi voz sobre el vídeo narrando lo que me ha sucedido y mi nuevo logro verdad que para mí es un logro verdad poder tener esta nueva bicicleta que hacía mucho mucho tiempo la deseaba tener tenía las ganas de probar lo que era una e-bike una bicicleta eléctrica porque me gustan honestamente me gustan las bicicletas híbridas nunca había tenido la oportunidad de correr una y se me dio perdón nuevamente es que estoy comiéndome un dulce haciendo algo en la computadora estoy grabando el audio estoy haciendo muchas cosas a la misma vez la cámara se está prendiendo y apagando también estoy cargando porque posiblemente salga mañana a grabar un videito también en bicicleta quiero dejar la cámara grabada grabada no, cargada este no quiero verdad dejar de mencionar y dejarlo pasar por alto esta familia que me encontré el día de las madres me encontré en el cementerio de Aguadilla en el cementerio de los veteranos ellos son una familia de Conérico cual le pido disculpas verdad porque no le escogí el nombre no le escogí el nombre a esa familia se que son de allá de Conérico ellos cuando me vieron llegar yo me empezaron a llamar yo pues estaba distraído al principio no me di cuenta que me estaban llamando este porque iba pues iba con mi esposa y mi hijo íbamos para la tumba de de la mamá de mi esposa murió hace dos años mi esposa pues le quería llevar unas flores iba en esa en la de llevarle las flores a a la que fue mi suegra y ellos me estaban llamando yo me percaté que me estaban llamando y luego cuando ya yo perdóname cuando yo se iba fue cuando yo se iba fue que me me volvieron otra vez me llamaron y yo me di cuenta que me estaban llamando y yo le dije usted me conoce y me dijo si, si yo soy seguidor fue era una pareja de allá de Conérico no me acuerdo el nombre y le pido disculpas verdad también le pido disculpas porque no es que no no quería saludarle era que no no la había escuchado y como estaba envuelto como el señor estaba envuelto en en llevarle las flores a porque era mi suegra pues no me di cuenta pero nada quedan debidamente saludados y fue un placer verdad haberlos conocido aunque haya sido en un momento verdad tan difícil como ese esperamos que quizás en otra ocasión no podemos encontrarnos en otro lugar pero nada desde aquí desde Puerto Rico este es su amigo Johnny que le manda saludos a esa familia de Conérico si ven este video miren este déjenme en sus comentarios y me dejan sus nombres para entonces yo en el próximo video saludarles oficialmente ya con sus nombres y averiguos nada estamos por aquí ya vamos ya estamos cerca ya de 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 Isabela allá al fondo se ve el palo framboyán ese es el sí ya estamos ya estamos en Isabela sí es un palo framboyán pero ahí está también el castillo no me acuerdo el castillo pero no no me viene a la mente no 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 me viene a la mente ahora mismo el nombre del castillo el que queda ya en en Isabela y ahí vamos llegando a la marginal que me metí por aquí va adentro porque por aquí es más es un poco más seguro ¿verdad? seguro no en la carretera no hay nada seguro pero nosotros siempre nos antes de salir nos encomendamos nos 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 para que él sea que tenga el ahí pueden ver que me me vieron que yo venía de frente y aún así pues no pudieron esperar y se se tiraron por eso digo que en las carreteras no hay nada seguro pero como les mencioné yo siempre me encomiendo a Dios y yo creo en él yo sé que él me me cuida bueno este ya estamos por aquí por el garaje golf que ya está la cercanía ya de la tienda Walmart ¿verdad? ya nos quedan muchos después de aquí déjenme déjenme ver si me ubico donde yo estoy he pasado cientos de veces por aquí pero siempre ok ya 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 sé ya sé dónde estoy allá era a la derecha eso era un antiguo almacén ha muchos muchos años fue un almacén creo que después fue un supermercado y no sé si también fue una fábrica de aluminio no estoy muy seguro ahí pueden ver el letrero de bienvenidos a Isabela ahí yo creo que comienza Isabela como esa carretera es tan larga para mí que comience desde que yo salgo así que nada este ya estamos en Isabela si ya estamos en Isabela ya falta muy poco para llegar a 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 de quiero este quiero recordarle verdad este mi canal se ha estancado un poquito y ahora sí que estamos más más cerca eso y hubo ese corte porque ahí en ese momento pues se nos despegó la cámara la batería se despegó cuando no tenía nada que la aguantara y con las vibraciones pues se salió la batería y la cámara se estaba apagando por eso no grabé todas las rutas pero pueden ver guasabar ahí está la planta eléctrica también pero isabella ya estamos llegando a lo que le llaman la curva isabella ahí pueden más adelante van a ver el negocio de mickey ahí está el de arenales esta entradita es un poquito peligrosa yo le tengo un poco de de despeto porque están los cajas que van a salir a la izquierda y están los que salen a la derecha y los que salen a la derecha ahí vieron los de mijo tratando de aguantar la batería para que no se pueda salir este lo que salen a la derecha pues si no vienen cajos se pueden tirar no tienen que esperar la luz roja aquí estamos metiéndonos con la marginal que ya estamos ya a punto de llegar le mencionaba del canal que yo sé que yo los he abandonado un poco y ya le pedí disculpas verdad pero si llegaron hasta aquí es porque les está gustando el video yo les pido verdad que se suscriban al canal que comenten de esta forma para que ustedes ayudan a seguir creando contenido y y a motivarme a motivarme a hacer más videos verdad porque si no se suscriben y no veo verdad que el canal sigue echándose adelante uno se va como que discutando un poco y nosotros pues dependemos de ustedes nosotros gastamos en cámaras en tarjetas de memoria en micrófonos en algunos casos hasta luces para poder tener mejor iluminación y dinero que uno invierte y lo único que nosotros le pidimos es que se suscriban yo ni siquiera tengo paypal yo no tengo este para para que ustedes me puedan apoyar ni pongo en mi dirección para que dejen alguna regalía o algo yo no tengo nada de eso lo único que le pido es aguantando la batería lo único que le pido es que se suscriban al canal es completamente gratis no se le cobra y a veces nosotros pagamos una suscripción de 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 bueno de cualquier otro streaming de eso y y pagas y a veces lo que es contenido que a veces ni le gusta lo ven por obligación porque pagaron por y sin embargo este completamente gratuito así que nada lo voy a dejar con lo que resta ya de vídeo ya llegamos aquí a la luz de Walmart espero que les haya gustado el videito suscríbes en el canal comenten y dejen sus likes vemos en un próximo vídeo bye bye yo me le bendiga mucho de le bendiga y dejen me i